Tengo un siguiente entrevistado y es Luis Bóquez, el miembro del equipo del sindicato del Canal de Panamá. Luis, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, licenciado Fernando Correa. Los trabajadores del Canal de Panamá nos vemos en la necesidad de cuner una problemática que es evidente en la institución. Violaciones de derechos humanos con trabajadores discapacitados que le han dado terminación de contrato a trabajadores afectados situacionalmente, producto de la temporalidad mayor de ocho años dentro de la institución. Entiéndase bien que el régimen laboral especial de la ACP no le da derecho a la institución y a la administración de violencia con derechos de los trabajadores. Y es por ello que nosotros el día de hoy exponemos la problemática y pedimos a los responsables. Hacemos un llamado a los diputados de la República de Panamá, al presidente también, el cual hace poco sancionó una ley en protección del fuero paternal. Y es una ley que a la ACP le ha importado poco. La administración del Canal de Panamá fue notificada por nuestro sindicato y la NMU el día 27 y 29 de septiembre. Aún los compañeros siendo colaboradores, porque a razón de terminación de año fiscal, la autoridad le da terminación del contrato en su justo derecho. Sin embargo, la ACP no puede ir en detrimento de derechos de los colaboradores e incluso afectarlos. Nosotros fuimos contactados por los colaboradores afectados. Sin embargo, estos no mencionan de las situaciones que eran manifestadas a sus supervisores, a la institución y como defensa técnica nos pronunciamos frente a la administración. Llevamos la problemática porque estos trabajadores dejaban de ser empleados de la autoridad del Canal de Panamá el 30 de septiembre a las 11 y 59 de la noche. Todos estos trabajadores le expusieron la situación psicoemocional en la cual se vieron afectados y solicitaron a la empresa ser asistidos psicológicamente. Y una vez más la institución se lo negó, Fernando. Se lo negó. Usted me... Y prácticamente... En la entrevista, bueno, en la conversación previa, que hay empleados de 8, 10 y 12 años que estuvieron durante todo ese tiempo como temporales. Correcto. Incluso aquí tenemos un compañero que le restaban prácticamente dos años para jubilarse y aún era temporal dentro de la institución. Ahora le preguntamos a la ACP o al país si es justo despedir a un señor también, darle terminación a un trabajador que prácticamente lo obligaron a que ni siquiera le terminaba porque no había oportunidad de seguir en el puesto o porque el puesto ya no iba a existir. Le impusieron al compañero a que iba a ser reemplazado, reemplazado por un temporal que incluso no goza de las habilidades, de la destreza y de la garantía que le da él como trabajador a la rentabilidad del tránsito dentro de la autoridad del Canal de Panamá e incluso la seguridad que le da por sus conocimientos a sus propios compañeros. Entonces la autoridad del Canal de Panamá se escuda en una ley ambigua, desfasada y que atenta con los derechos humanos, derechos laborales, incluso derechos administrativos porque esta ley orgánica que data del 11 de junio de 1999 no le brinda protección a ningún trabajador. Sin embargo, cuando se da la reversión del Canal de Panamá, se nota, incluso repuso en el título 14 de la Constitución de que las condiciones de empleo de la antigua administración que era de los americanos se iba a mantener y esto no es una realidad en esta institución porque parece mentira. Estamos próximos, y esto es para que lo sepa el país, de tener una crisis administrativa dentro de la institución porque no es lo mismo lo que le vende la administración del Canal de Panamá en publicidad a los medios a lo que verdaderamente ocurre dentro del Canal de Panamá. Bueno, ¿qué ha pasado? Ustedes han hablado con las diferentes instancias que tiene el Canal de Defensa de sus trabajadores, con la Junta Directiva, con la administración, es decir, ¿cuál ha sido la respuesta de los encargados de velar por el buen desempeño y buen ambiente laboral? Correcto. En primera instancia, nosotros el día 26 compartimos vía e-mail con el administrador notificándole de la situación. El día 27 llevamos correspondencia a la administración del Canal de Panamá y solicitamos ser atendidos lo que nos dio una atención el vicepresidente de Asuntos Corporativos, el señor Salvatore Baciles. El señor expresó en sus palabras ante mi persona y el compañero Luis Alvarado de la NMU que el administrador reconocía que los trabajadores no debían de estar siendo temporales con más de cinco años dentro de la institución y que él iba a remitirlo a capital humano. Y es capital humano el encargado de administrar el recurso humano de la institución. Sin embargo, es el mismo capital humano de ACP Catopeya, compañero, que tiene una discapacidad producto de un accidente de trabajo ocurrido el 26 de junio del 2016, en plena inauguración del Canal Ampliado. Un compañero que ha sido intervenido quirúrgicamente en la columna vertebral. Un compañero que le ha entregado tiempo a la empresa e incluso con este compañero, la autoridad del Canal de Panamá comete un acto delictivo porque el convenio internacional de los derechos de los discapacitados, el cual se expide en la Organización de las Naciones Unidas el 13 de junio del 2006, del cual Panamá se ratifica el 10 de junio del 2007, en sus disposiciones habla que un discapacitado no se puede despedir y que la empresa le tiene que brindar toda la asistencia e incluso buscar un lugar de trabajo donde él se pueda desarrollar plenamente. Sin embargo, la institución no reconoce, parece ser, los convenios internacionales y una vez atentas nuevamente con los derechos humanos. Y no podemos permitir que una institución que se jacta de ser una institución de primer mundo siga atropellando a los colaboradores. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Don Luis Cristóbal Bosques, representante sindical del sindicato del canal, el PMTC. Gracias. Y vamos a ver en qué termina todo esto. También la administración del canal pues tiene las puertas abiertas para pues responder a estas denuncias hechas. Exacto. Esperemos seamos atendidos y que el país, los diputados, incluso la Junta Directiva del Canal de Panamá, entiendan de que estos son trabajadores, incluso trabajadores ejemplares, trabajadores que no faltaban, no llegaban tarde, y hoy prácticamente son desechados por una institución que le han brindado su juventud, su tiempo, incluso en medio de una pandemia donde el administrador, su administradora, vicepresidente, gerente, gozaban de teletrabajo, ellos estaban allí, dando el 100% por la institución. Así que le agradecemos el espacio, señor Fernando Correa, y como decimos nosotros siempre, sin lucha no hay victoria. Nos disponemos ahí el día de hoy a la Defensoría del Pueblo y también vamos a ser atendidos por la diputada Zonaia Rodríguez Luz en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Gracias, don Luis Cristóbal Bosques Ayala.